Si tú lees el problema nuevamente, te vas a dar cuenta que la relación que te está saliendo al final es después que se están yendo 34 parejas, ¿muy bien? Entonces, en este caso vamos a hacer un pequeño cuadrito, ya por acá, mira, vamos a ver por acá varones, vamos a ver por acá mujeres, ya acá vamos a poner los que bailan y acá vamos a poner los que no bailan, ¿muy bien? Acá vamos a poner el total, ya, de las personas que bailan y acá vamos a poner el total de los varones y de las mujeres, ¿no? Hacemos un pequeño cuadrito así para tenerlo como guía nada más, ¿ya? Para tenerlo como guía. Bueno, en este caso tampoco es un cuadrito tan exacto, ¿no? En este caso hablando, pues, de las líneas. Bueno, este de acá no es de ningún libro, chicos, es de la Academia César Vallejo, ya, es de Sonol Virtual 2020, en la cual estoy solucionando esos ejercicios. Ya, mira, en este caso, como ya te dije, vamos a trabajar con la última parte, ¿ya? Recuerda que te está generando al último, después de retirarse 34 parejas, te están diciendo que te está quedando, ¿cuánto? 29 sobre 18, ¿no? Ahí está, dice, además, se sabe que si se retiran 34 parejas, la cantidad de varones y mujeres estarían, ya, varones, pongo acá 29 y acá pongo 18, pero como estamos hablando de una proporción, ya, entonces sería acá 29K y 18K. Pero recuerda que esta proporción se está generando después de haberse retirado 34 parejas, entonces lo que tendríamos que hacer es sumarle, pues, ¿no? Sumarle, ¿no? A ambos lados. Como para poder tener, pues, en este caso, el total de personas antes de que se retiren esas parejas. Muy bien. Entonces, pregunta importante, chicos. Entonces, ¿saben hasta este momento el por qué yo hice esto en la parte del total? ¿Sí entendieron hasta este momento? Díganmelo para poder continuar. A ver, ¿sí? ¿Sí lo tienen clarito ahí, muchachos? ¿Sí lo tienen clarito? ¿Ya? ¿Para poder continuar? Ya, muy bien. Ya, por ahí me dijeron que sí. Ya, listo. Ahora, mira, vamos a leer nuevamente, dice ya. Recuerda, bueno, en este caso me conviene trabajar así, ¿no? ¿Para qué? Para no llegar al último procedimiento porque normalmente nosotros comenzamos al inicio y después al final, pues, tendríamos que hacer esta proporción, ¿no? Entonces, por eso mejor yo prefiero comenzar al último, ¿ya? Para no hacer tan extenso las multiplicaciones o muy grande, ¿no? Mientras más pequeños sean, por ahí vamos a poder tener, darle posibilidad a algunos valores, ¿ya? Y si es un poquito más rápido, si se puede. Y, a ver, es muy distinto, ¿no? Si se van 34 parejas, ¿eso qué significa? 34 parejas significa que una pareja es de un hombre y una mujer. Obviamente, después no me vas a decir, profe, pero una pareja puede ser mujer, mujer, hombre, hombre. No, pues, tampoco, pues, eso no. Eso no, ¿ya? Eso no. Son parejas, claro, son parejas. Muy bien, listo. Ya, entonces, ¿qué es lo que me están diciendo al principio? Me dice, en una fiesta de promoción, la cantidad de varones que bailan, varones que bailan y mujeres que no bailan, dice que están en la proporción de 5s a 2. Bueno, en este caso, como no está relacionado con el K, le voy a poner acá 5m y acá le voy a poner 12m. Muy bien, y dice, y la cantidad de varones que no bailan, ya, y la cantidad de varones que no bailan con la cantidad de mujeres, o sea, con esto, con esta cantidad total de mujeres es de 3s a 5. Bueno, entonces, en este caso necesita esta cantidad. Por lo tanto, para saber esto, recuerda que este es el total de varones. Entonces, ¿qué tendría que poner acá? 29k más 34 menos 5m. ¿Listo? Entonces, ahora sí, los varones que no bailan, por acá le vamos a poner 29k más 34 menos 5m. Esa es la cantidad de mujeres, que sería 18k más 34, ya, y este de acá es igual a 3s a 5. Muy bien. Mira, si tú te das cuenta, ya por ahí me está saliendo más pequeñito, ya, no, no es 17. No significa que la cantidad de 34 parejas le vas a dividir entre 2 para que te dé 17 hombres y 17 mujeres. No, porque te hablan de parejas, ya, te hablan de parejas. Es muy distinto, ¿muy bien? Es muy distinto. Ya, a ver, entonces, en este caso vamos a hacer el cálculo respectivo, ya, entonces vamos a multiplicar nada más. Entonces, mira, ve, 5 pasa acá a multiplicar, no, a ver, lo voy a subir un poquito más, lo voy a subir un poquito más, ya, a ver, ya, vamos a multiplicar acá. Entonces, ¿cuánto sería? 145k, ya, más, acá sería 170, ya, 170 menos 25m. Este pasa para acá, sería 54k, más 100, a ver, 102, ¿listo? Ahí está. Entonces, mira, ve, este de acá pasa al otro lado a restar con este, te quedaría acá 68, ya, te quedaría acá 68. Acá te quedaría 25m, ya, 25m menos, a ver, ya, entonces, ¿cuánto te quedaría acá? Menos 91k. Ya, bueno, mira, si tú te das cuenta, ya te resultó bastante fácil, ya, ahí está, ya, muy bien. Pero, mira, la cuestión acá es encontrarle algunos valores precisos, ya, necesito valores precisos. A ver, muchachos, dígame cuánto saldría, cuánto debe valer m y cuánto debería valer k. A ver, por ahí, calculando de manera rápida, ya, ahí está, ya, entonces, ahí, dígame el valor de m y el valor de k. Recuerda que el cuadrito lo hemos hecho lo menos, menos complicado, ya, ahí está. Y, por ahí, m, m cuánto debería valer y k cuánto debería valer. Por ahí, a ver, hacemos cálculos. Mira, por ejemplo, el 91 es bastante grande y necesito llegar al 8. Bueno, lo que pretendo es que acá no sería 1, sino cuánto, 2 y 1, ¿para qué? Para pretender que en este lado sea 0, ¿no?, y restarle el 2 para que te salga 8. Entonces, ¿eso qué significa? Que m cuánto tiene que valer, 10, ¿ya? Ahí está. Entonces, haciendo ese cálculo, ¿no?, y haciendo esa pequeña observación acá, entonces yo concluyo que k es 2 y m vale 10, ¿ya? Bueno, ahí está. Ya, entonces, mira, ve, 250 menos 198, perdón, 182, ya, ¿sí? 250 menos 182 sale 68, ¿listo? Muy bien. Entonces, ya sé el valor de m que vale 10 y k que vale 2. Muy bien, listo. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? Dice, calcule cuántas personas no bailan, ¿ya? Entonces, ¿cuántas personas no bailan? Por acá nada más, mira, ve, por acá sería, este de acá era 29k, 29k más 34, ¿ya? Y menos 5m más 2m sería menos 3m, ¿ya? Y hacemos el cálculo acá nada más. 29 por k que sería 2, sería 58, más 3 por k, a ver, no, 34, perdón, 34, perdón, 34, ¿ya? Más 34 menos 3 por m, m, ¿cuánto vale? M vale 10, ¿no? Ahí está 30, ¿ya? Dime, ¿cuál sería la respuesta, muchachón, ahí? ¿Ya? A ver... No, pueden calcular ahí los valores, chicos, ¿ya? Calculen los valores, ¿ya? Después, en este caso, pues, tendrías que sumar, ¿no? En este caso tendrías que sumar 25 y acá tendrías que sumar 91, ¿no? Y así sucesivamente. Pero, bueno, ya tendrían que hacer sus cálculos ustedes por ahí, muchachones, ¿ya? Muy claro, 62, ahí está. La respuesta acá es 62, ¿listo? Ahí está. ¿Dónde está? Acá está. A ver... Saludos. Saludos. ¡Gracias!